Qué hermoso te vas a mirar, eh. Ah, sí. Qué bonita teoría. Ay, 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 ay. Yo no sé el toco, pues. El toco... ¿Y qué? El toco sí lo que necesitaba más, pero estaba morriendo. Yo tengo que decir a ti, ya. Es que se vinieramos a grabar con él. Que él ya lo... Que él ya lo... Que él ya lo... Que ya lo ocupamos, que ya lo ocupamos. Sí, para nosotros nomás, que es la YouTube. Y, güey, y como te digo, no quiero salir mal. Y sí, la neta. Yo sí quiero que me siga manejando mi página de Facebook. Y te pago el porcentaje, no hay pedo todavía. Sí, sí, sí. Pero... Pero, pues, este rollo, güey. No, pues, ni pedo, pues. Pues, como a mí no me va a amargar. Pues, no me amargo con mi agüita, pues. O sea, pero no quedamos mal. No, no estamos, no estamos mal. Como hemos estado mal, pues, y siempre han hecho cosas peores, güey. Y está bien, pues, lo que me hagan las cosas de frente. ¿Qué tal amigo? Yo soy Chores Alarga. Bienvenidos a un nuevo video. En este video, gente, como pueden ver, la neta, pues, ando bien en el nudo, pues. Y me voy a cortar el pelo. Ahí está Díaz, 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 por mí, y me voy a cortar el pelo. Ah, sí, me voy a cortar el pelo. Que hasta el Califo, Salabestia. Ya, 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 ya. Yo mucho lo conoce, ya sí que viene el canal, nada. Ya. A huevos. Entonces nos vamos a cortar el pelo y vamos a ver como quedamos de cambio de look a la bestia, saludos de cambio ¿Tú cómo piensas que le dejen el corte al chorezón? Yo digo que te lo dejen como de puñito No, 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 no Pero ella te manda ahora ya we también, we, tienes que aceptar Sí, pero mira, el, yo siempre lo digo con el, puede ser como lo mejor Pero las cosas cambian, nunca cambian No... no ha cambiado ¿Cómo ha cambiado el chorez? No, no, si, chique, de un poquito ¿Qué juntito ni mejor ya? O para que te traigan todo Broma, sale bien Es un polero feo No, no, mira, mira, ahora que me lo corte, como ya sabe, y el lado de la próxima no me iba a decir. Ay, están viendo lo que acabas de decir. Bueno, miren, el antes y el después, ¿no? Mira, el antes y el después, ¿no? ¡Venga, tú! ¿Puedes usar las riñas? No, pero con poquito pelo tomado también se lo puede jalar, me quedo. Sí, eso sí. Ah, con el pelo. ¡Ah! ¡Ay, sí! ¿De qué estamos hablando? Pues ven y lo hago. ¡Venga, tú! Cuarto de clara, así el tú, Rubio, diría. Es que trae ya en la venta. No, pero yo quisiera tener los flores y los 3 centos más. No, es que quesaba hacer lo que se muestra. La rifa ya se la dijo, puede ser una ruta que le dije. ¿Ah, tú tenías coloría después? Como 3 meses. No, no. ¿Se nota? Como 3 meses, por qué se muestra el pelo. Pero en realidad, no importa cuántos da, a ver el choré y la frase. No, ya me he rapado, Calipo una vez me arrapó, pero yo no vi, pero ya, te cuéntame. En todo modo ya... No, Calipo ya sabe cómo me juzgaba. Pelón, broma sale bien. Esa es una broma. De hecho yo lo hicimos en la placa de YouTube. No, 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 no. Andale, uy, 100.000 likes y te dibuja la Diana. ¿Te imaginas? Que te haga atrás del pelo la Diana, su cara, güey. ¿El Calipo se sabe? ¿Por qué no? Pero otro día. Otro día quiere el chore, todo lo quiere otro día. Oye, ¿qué te pasa, güey? Aquí, nada. Se me lleva nada. ¿Es una feo? ¿Es una feo? Sí. Sí. ¿Es una feo? ¿Es una feo? ¿Cómo puedo decirme? ¿Es una feo? ¿Es una feo? ¿Es una feo? ¿Es una fea? ¿Es una feo? ¿Es una feo? No, mamá, ¿verdad? ¿Eh? Ay, no. ¿Es una feo? ¿Es una feo? Contesta, no sé quién es Bueno Eh, no va Ay, cómo me voy a hacer No, no me voy a contestar No, no me voy a contestar No, no me voy a contestar No me voy a contestar No, perdón Y nomás te voy a ir a recordar ¿Cómo puedo yo correr? Porque no me voy a contestar Te da miedo Te da miedo La voy a contestar O sea, no fue, no me voy a equivocar Pero, no No, no, no No, no, no Mejor ya No, no ¿Por qué no? Porque no es nadie Es alguien que no sabes Pero no es nadie, es nada malo Es algo horrible Porque es algo malo, pero no de lo que tú pienses Tú me contestaste a alguien No me voy a contestar Ya, es una broma Diana No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no Ya acabo Ya casi, ya casi Ya se nos pone la Diana ¿Ves? ¿Cómo que es que es algo malo? Es que es alguien que es una broma que fue mi Y no le quiero contestar ¿Qué? Al vato Con peluca No, no 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 No le voy a contestar Hola Diana Hola Diana ¿Qué? ¡Ey! ¿e si el café? ¿Qué? Me estás comiendo de té No No Paseamos chilo Si amamos café Lo podemos sanar desde el vierce que vaya a callar y le hacemos una 2-2 ¿qué hora? una 3-3 ¿o no? sí, mira vamos a ir al café y ahorita le vamos a hablar y le vi a ver si le cae y a ver qué hora me le hacen igual y ya está, ahorita le grabamos piensa qué hora vas a hacer entonces que hermosa te vas a mirar que bonita tu rindis yo no sé el toco el toco sí lo careceaba más pero estaba morrido yo tengo que decir a ti ¿cómo se llama? yo siempre me muevo hermoso pero no quiero me mirar más hermoso concuerdo con eso a huevo ahorita vamos a ver cómo quedamos a la vez ya casi quedan entonces ya me alejiste de adantin ya te abi l Mike hey cherry, ya lo compra ¿ya lo ha реально? ben, bu provided jazate jazate, sí el aster si no jazate sino jazar no, si jazate why not? si jazate que no? no, no los talking ọi no no, qué pedo güey, no momento para comprar ¿ya lo compre? yana pues ya lo ha ryky ¿ya lo habría dado galán? ¿por quéheid lo pieres tanto wey? ¿Lo volviste? Sí, pero me lo compras, yo lo había abierto, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Le pregunto, yo, yo, yo... ¿Dios? ¿Dios? ¿Quién? ¿Dios? ¿No quieres pegarlo? No, yo no quiero comprarlo, no me gustan su madre, no me gustan su madre. ¿Puedo que ya te dejo más? Ya, hay gente que me hizo, me robó todo maquillada. Con la beca, bueno, todo bien. ¿Y el de para el corte? ¿Qué? ¿Qué raro? ¿Cómo cambia la gente, no? Ya sé, ya me va pasando la misma. Ahora sí te ves guapito. ¿Y ayer lo formanó? Pues... O sea, ahorita sí te ves diferente. ¡Ay, ya ve! Andy, ven y... ¿Qué me ha hecho todo la arena que te quité? No, no, no. ¿Ya lo tienen que traer más seguido? ¿Qué te trae? Oye, hasta que agarraste una novenquete. ¿Te trae? No, 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 no. Ay, no, 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 no y... ¿Cómo lo ven? Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Ahorita vamos a decir que broma es. Vamos a ir yendo para allá. Hemos acabado gente. Qué bonita pareja. Diana. Vamos a ir para allá. Lo bueno es que viene este güey. Mira güey. Si a mi no me dijiste que vine a grabar güey. Qué broma la vamos a hacer. Mira. La vamos a hablar. Y le vamos a decir que vaya. Que vamos a hacer toda la semana. O el Khalifa. El Khalifa me ha dicho mentira. El Khalifa me ha dicho. Dale, dale. Y vamos a ir. Y ya que nos diga todo el club. Le vamos a decir que se viniera a grabar con él. Que él ya lo grabó. Y para nosotros nomás. Que él y tú. Y ya. Eh güey. Se ve enojar. Le voy a decir. Le voy a decir que. Que si quiere grabar conmigo. Que me de el 30%. Pero él me lo tiene que dar a mí ahora. A la mierda. No está muerta. Sí güey. Eh güey. No güey. Se ve en vergar güey. Bueno. Pero eh güey. Marcale, marcale. Vamos a decir que le salgo de la hija. A ver. Falta que sí pueda güey. Marcale, marcale. Y a ver si me aguanto esta. Porque me estoy ocupado. Así viene. Bueno. Eh, qué onda. Qué andas haciendo. Nada. Quintamos. Acabamos. 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 Eh, es que queríamos ver si nos veíamos ahí en el Starbucks de la isla. Ando con el chore. No. No. No, pues se me fue la onda. Pero para hablar de lo que vamos a grabar esta semana y así. Ah, pues es que el chore me invitó a unas vueltillas. Ay, ni me avisaron ni nada. No habíamos grabado de eso. Pues te estaba. ¿No grabaron nada ustedes? Pues de eso queremos hablar contigo ahorita. Ah, pues a ver qué vamos a grabar en la semana. Simón. Pues si que me vengas para acá para la casa. Si vas a la casa. Ah, bueno pues ahorita le caemos en la semana. No, eh, eh, eh. Pero caerle mejor para allá. Para ver bien qué pedo. ¿Pero dónde? Al Starbucks de la isla, pues. Ah, bueno. ¿Por qué hora? Ahorita. ¿En qué tanto tiempo puedes tú? Sí. O sea, lo que me va a añadir. Una media hora. Ah, pero ahí te vemos entonces. Para platicar bien. Ah, ya está. Chale pues. Bye. Venga. Eh, como que se sacaron nada. Estoy un poco en estos días. Ahí está, ahí está. Ahí está. Lo vi muy entusiasmado. Bueno. Como para llegar a decirle ya no vamos a grabar contigo. Como que. Gente. Como la cura se descompuso otra vez. Nos vamos a ir en Didi porque. Venimos en Didi y nos vamos a ir en Didi para la isla. Es que mi carro siempre es chinga. Pues no sé por qué, pero todo bien. Así que pido el día entonces para irnos. Ah, pido el día y ahorita nos vamos a estar con gente. A ver si. Espero que no llegue primero a la bebé porque te va a ver, güey. No, no. Ah, pues es que yo. No, yo me pongo lejos porque si me ve con la cama. No, pues sí, güey. Otra mesa. Sí. Ahorita ahí nos vemos gente. Ya nos vamos a ir al Didi. El viejón. El viejón. Yo me voy para delante va. Pero el que haces tiktok. El que. Bueno venga, estamos grabándonos. Hombre. Estoy grabando estos viejones porque. Fuga. No, no es cierto. Pero que vas a decir aquí, güey. Espérate que no puedo. No, pues aquí venimos en camino. Y ahorita nos vemos en la isla. Salud. Eh, güey. Y que piensas que va a decirle a Leviar, güey. Cuando llegamos para allá, güey. No sé, güey. No, pues lo que diga. No, pues lo que diga. No, pues lo que diga. Sí, o sea. Se va a enojar y. Entonces es parte de la broma que se enoje, yo creo. No sé si no se va a enojar o se va a reír o si se va a reír o si se va a reír. No, pero que se ríe. Pues que, no sé, lo que caiga, pues. O sea, ese es el chiste, saber la reacción de Leviar. No. No, pues lo sé si quiere fregar con él, güey. No, pues. Sí se va a poner cabrón. Sí, ahorita vamos a ver qué dice, güey. No, y cuando diga que le voy a decir que lo voy a comprar el de estos dos. Ya, yo te voy a decir un que pura. todo bien, le voy a decir que yo donde haya más dinero voy a la peste donde te convenga, donde me convenga a ver, a ver, pierdo pues, entonces ahí nos vamos a leer Diana, oye, yo digo que el cafeño está más bueno si Diana, está más bueno el cafeño ma está más mejor el cafeño si, está mejor el cafeño porque se me hace más bueno pues se me hace más bueno el cafeño Simón ah pues mira el cafeño, gente, mejor, tu que opinas yo digo que si, porque con eso si las personas no te quedan ni siquiera para la quinta ya te hueco yo no, que está más bueno está más bueno, está más bueno el cafeño si, porque ahí como que ya no me gustó, ya no me gustó está bien lleno, está bien lleno vámonos, vamos mejor el cafeño Simón o que te gusta más? ah, vámonos ah gente, pues aquí vamos para el cafeño entonces mejor y este y la gente porque se me hace más bueno y no está tan lleno ma y no está tan lleno ma entonces para allá vamos y cierro la bestia, gente ahorita vamos a esperar a Levie, ahorita le vamos a decir que que le marquenlo, pues ya estamos aquí wey si, porque luego sí que no vamos a venir para acá y entonces pues saludos a la bestia mi nuevo Luka Gistairn saludo aparte de chicas está mal café, está mal café, está mal café está mal café, está mal café y te voy a dar cosas bueno qué rollo qué rollo aquí voy llegando al estar que rollo, no hay nadie wey hey no no, es que estamos aquí al cafeño al ladito, al ladito nos cambiamos para acá nos cambiamos para acá para el cafeño en seguida porque a Ayana le gusta más Le gustamos ese Pero todo bien, todo bien Tú cállate para acá Ahí está la banca Sí, aquí estamos en las sillas Arre, ya está Es que yo estoy viendo Donde me acomodo En la última Me voy a poner para allá ahorita Para que no me cancho Caliente Agarra una silla y te pones en la esquina Sí, me voy a poner escondido Yo sé que me voy a ver A ver, güey A ver cómo le va A ver los guachos A ver cómo le va No, no No voy a poder hacer esto No, quédate Qué rollo Pichisordos Qué rollo Allá, madre, te guardaste el pelo ¿Verdad que se ve bien diferente? ¿Grabaron de perro y que se cortaron el pelo o qué? Sí, para ganar el chorizo ¿Me da un trago? Agarra, agarra Andamos grabando, güey Sí ¿Qué andabas haciendo? ¿Cuánto llamamos? Ahí está editando un video de este verga la torta Me hice un video que grabó tortas O que vendió tortas el güey ¿Neta? ¿Cuántas diste? ¿100? Regalé, no vendí ¿90? Regalé, no vendí Te dije, dio tortas Dije, no vendió tortas Como si en tu y feria, güey ¿Qué pedo? ¿En dónde las diste o qué pedo? En los hospitales, güey? No estoy viendo, pero no lo estás editando, pues Pues apenas estaba pasando los archivos y a veces que tardan un chingo ¿Qué rollo? ¿Y por qué no me visita que había venido? Yo pensé que iba a hacer en este jueves otra vez Yo creo que fue de así de impro... ¿Cómo se dice? ¿Imprevisto? Imprevisto, ajá ¿Pero por qué o qué? Pues porque el chile me dijo que lo acompañaron unas vueltas Y eso que te levantaste tú temprano, mamón Siempre se levantó ¿Cuál temprano, güey? Está haciendo de noche, de todas maneras, no te preocupes Pero a lo mejor yo pensé que tenía como de temprano alguna mamá así, pues No, yo llegué desde temprano ¿Y este? No, hombre No, ¿cómo no? Como hasta las 3, 4 me respondió ¿Y qué rollo? Pues oye ¿Qué vamos a hacer hoy en la semana, güey? Pues en la semana pues tenemos planeados los videos de allá de Ira y Mala y pues a ver qué pedo con el toco, porque el toco no ha podido Vino ahora el Ranger Park, de hecho, me dijo, no sé si le hablaste ahora tú Sí, le hablaste hace rato, güey Ahorita que andaba aquí, de hecho, ahorita que andaba aquí la hablé, a ver si estaba aquí cerca, para ver si nos mirábamos Ah, es mejor que hubiera una fiesta, ¿ahora de qué? Sí, pues yo la hablé para ver si qué rollo con ese güey, para ver si va a seguir grabando con nosotros Lo que rollo es que está enojado por el video del beso, pues Y ve que también para qué besarte la Diana ¿Te gustó la cita? ¿Qué? 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 A mí me dijo, a mí me dijo, güey, yo le mandé, ya viste que el choy le di un beso, le mandé por WhatsApp ¿Pero para qué le dices? ¿Para qué le viste a Candi? Y le mandé la foto, pues, y me dijo, ay, seguramente ni se ve que es mentira Ah, es mentira, y le mandé el video donde la estás besando y ya no me contestó, ya no me ha querido contestar los mensajes, güey No mames ¿Está enojado y todo por su culpa usted? Yo no le he hablado, ni me ha hablado Y ya no te quiero que te hable No, güey ¿Y qué pedo, pues? Tenemos, mira, ¿qué es el de Imala? Tenemos que ir a hacer el de, ya sabés que es el de otro, que tenemos planeado, pero vamos a quitarla Diana Para decirle, eso ya hay que hacerlo, se va a jalar más ching Pero que hayas, pues, un poco que te levante temprano para decirle a la Diana, no sé si te vas a ir ahora, porque viene el jueves temprano y el viernes Porque tiene que ir de mochi, yo sé que siempre tiene que ir de mochi Mira, güey, la verdad te queríamos decir algo Qué mamá, Diana, decirle, qué de la chingada Ay, es que yo no sé cómo lo vayas a tomar Le dices tú, le digo yo Tú y de ahí yo también, güey Bueno, honesto, güey, estábamos viendo, ahorita estuvimos platicando ahora, güey, fuimos a cortarme el pelo y estuvimos platicando Y la neta, güey, tomamos una decisión Sí, güey Ya, ya, ponernos de novio de verdad, ahora sí No, sí, pues sí, ponle que sí, pues, pero la neta, güey La neta, ¿cómo se llama, güey? Por la neta, vamos a grabar nosotros solos ya, güey Ay, esa mamada, qué, güey Pues sí, está bien que graben ustedes solos, güey No, no, pero o sea Está bien que graben solos, porque ya te he dicho yo, güey, que no quiero que sea lo mismo que lo estabas haciendo la vez pasada, pues Que si, pues, es una cita de dos, pues No, güey, pero yo para qué voy, pues, o sea, si está bien para seguir agrandando el canal, pues, así, pues No, 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 no Pero vamos a grabar, nada más para nuestro canal, ya, güey Ah, no, pues que sí está bien que graben para su canal, pues, pero podemos seguir haciendo las colaboraciones así De otro ropa que sea algo diferente en mi canal, pues, para que no sea lo mismo No, pues es que ya no queremos hacer colaboraciones, güey Ah, güey, esa mamada, qué, qué, verga, la idea es mía y ustedes ya se agarraron No, no, pues, o sea, es que la Diana Otra vez igual No, güey, pues, es que la neta, güey, la Diana dijo que quiere grabar sola, güey O sea, hacer contenido Porque grabes sola la Diana, güey, que se quedan muchos grabando O sea, hacer contenido para nuestros canales, nada más nosotros No, más Ya le dijeron al toco, ¿qué, también? No le hemos dicho, güey, pero Pues no creo que dejarle el toco porque está enojado contigo Pues no creo que dejarla con ustedes del toco Oh, sí, güey, la neta, güey Si quiere hacer colaboraciones, güey No vas a tener que dar el 30% tú, güey Esa mamada, qué, verga, pues, si yo soy el que paga los videos Pero bueno, estamos jugando, güey, ¿por qué te estás riendo? Siempre que grabamos el video, yo soy el que paga la salida Sí, pero mira, ahorita estamos haciendo esto y no nos pagamos nada Ah, pero porque vino por el dinero que le pagué la semana, la verdad, si no hubiera venido Y te voy a aportar que ya te pichó el café, verga No, yo se lo piché Ay, chore, güey, chore, güey, ni grabas, güey No, güey, ¿cuántos videos más hemos grabado y se te borran y no lo subimos, güey? Por eso, a mí Ahora sí, mira, ¿qué te haces pensar si no grabas antes, que te hacía yo todo, vas a grabar ahora? Ahora sí te vas a poner las pilas, mira, está bien, si te vas a poner las pilas, hazlo Pero si te vas a poner las pilas, por mí no hay pedo, porque yo te he dicho siempre que quiero que haga las cosas Por eso no hay pedo Por eso Y el 30% es loco, güey, si quieres, mira, yo te llevo con los videos tuyos y tú no me das porque tú me estás dando ya de la página Tú no me das de la página y yo te llevo con tus videos y tú me llevas con los mismos Así de fácil Y ya los porcentajes se eliminan de los dos No más que cuando vayamos a grabar un video con la Diana o con alguien Va a venir la Diana gasta tanto, tú la mitad y yo la mitad Se gasta tanto con el toco, tú la mitad y yo la mitad Así está bien y ya ni nada de porcentaje todos los gastos por igual Pues no sé cómo sea ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la ves tú? No, pues no sé, güey, pues es que la neta, güey, yo ya me estoy enseñando a editar y eso, güey, y la neta por eso quiero hacerlo solo Mira que haces lo tuyo tú entonces Sí, güey No, pues sí, no hay pedo, pues entonces, güey, pues yo te voy a entender, ¿para qué me me enoja? Pues es que la neta, güey, y aparte tú mismo lo estás diciendo, güey, si va a ser una relación, güey, pues no ocupamos a nadie más, güey Pues sí La neta No, pues sí, pero después es que también, mira, mira, güey, que también pues ya sabes que no es la misma pensar dos cabezas que pensar tres, tú sabes que a mí se me da más de tener siempre las ideas y decir, mira, así, 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 así Ahí le puedo facilitar más, tú sabes que no estoy dios que yo a la verdad Y yo te ayudo, te edito y te grabo y todo, o sea, tú lo vas a hacer, mira, no hay pedo, pues, por ejemplo, yo te digo que sí, que no hay pedo, pues, pero tú sabes que no lo vas a hacer ¿Por qué, güey? Tienes tres años acomodándote y no lo vas a hacer, ahora sí, te va a ayudar ella, tú lo vas a ayudar Pues sí Te van a hacer las cosas a la paz Pues sí, van a hacer las cosas a la paz, pues sí, van a hacer las cosas a la paz, así adelante, pues la neta, porque, bueno, que no te, que te diga, no, pues no vas a hacer nada sin mí, pues, ¿me entiendes? Mejor hagan las cosas, pero háganla de verdad Y ella está con el teléfono No, güey, sí estoy escuchando, sí estoy escuchando Pero, pero mira, güey, pues como te digo, ya me estoy enseñando y tal, güey, y la neta, güey, yo te estamos diciendo eso, pero no quiero salir más contigo No, 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 pues no te me ha salido mal, güey, te está todo está bien platicando de verdad, pues, la neta, platicando bien de derecha Pero si es por el, si tú dices que es por tu bien, y fue el bien de los dos, el canal tuyo de la Diana, que la Diana tiene su canal y no ha subido videos Si está bien, si es por eso, güey, está bien, güey, trabajenlos, güey, porque si en verdad ahora sí se van a poner de novios y no es para contenido nomás Y sí se van a poner de novios bien, bien, pues, para el bien para adelante Yo pensé que se estaban poniendo, que eran nomás novios para contenido No, pues, sí, 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 como que sí se está dando algo Pero, pues, no sabemos qué rollo Y, güey, y como te digo, no quiero salir mal Y, sí, la neta, yo sí quiero que me siga manejando mi página de Facebook Y te pago el porcentaje, no hay pedo, ¿todo bien? Sí, sí, sí Pero, pero, pues, este rollo, güey, la neta No, pues, ni pedo, pues, no me va a amargar, pues, no me amargo, pues, no me agüita O sea, pero no quedamos mal No, no estamos, no estamos mal Cuando hemos estado mal, pues, si siempre han hecho cosas peores, güey Y está bien, pues, lo que me da la cosa de frente Sí me agüito, pues, no me enojo, pero sí me agüito Porque, pues, la neta, iba bien la cosa Estaban fluyendo bien los videos, estaban jalando los dos canales Yo te estaba ayudando con el tuyo, el tuyo Si no se ha subido en tu canal, es porque a ti se te ha pasado Cuando uno se aquí se llegue, pues, no ha sido por mi culpa Porque tú sabes que yo siempre estoy chores Los videos, chores, los videos, chores, los videos Y no es porque yo no, no, no tenga Pero, pues, si te agüitaste No, pues, si estoy agüitado, pero no estoy enojado, ¿por qué me voy a enojar? Va a que me voy a enojar y te va a decir como Lo que pasa, todos decimos cuando estamos enojados No, que ya no voy a volver a grabar con ese y ese Pero si voy a volver a grabar contigo después, quién sabe Pues, ¿me entiendes? Mejor quedamos bien Por lo bueno que acá había una cosa Ay, pues, la neta, pues, ya me voy a ir, no tengo un negocio yo aquí ¿Para dónde vas? No, ya no saco Y te decí, luego, luego, ni compré nada, güey ¿Quieres uno? ¿Te doy? No, pues, mira, güey, entonces me agüite, güey, chale Ay, es otra cosa, güey Mira, se me agüite con la gribita ¡Eso es un mamón! No, tienes otra cosa, güey Ay, no Mira, te voy a decir que voltearas para allá Es una broma, güey Te paso de güey, güey Vele los ojos Vele los ojos Grabalo en la cara ¡Ey, ya está llorando casi! ¡Velo! Le quería quitar el porcentaje Le quería quitar el 60 Tanta cosa Mentira, güey, ¿cómo crees? Van las cosas bien y las vamos cagando Yo ni me levanto temprano ni un día, güey Seguramente es nombre, güey Claro, te vas a la cuesta Todo bien, güey Lo sacaste también, este güey Este güey ¿Tu mejor amigo? Ocupar a alguien que le ayudara para hacer la broma, güey Porque... Todo bien, todo bien, güey Todo bien, güey Todo bien Este... Es ridículo, güey Ahora que miró la cámara le puso más ridículo, ¿no? ¿No crees? Sí, mamón No, güey, todo bien, güey Como lo estábamos haciendo ya, güey Acuérdate, güey No, que me arrejaron los ojos porque... Ayudando y ayudando, güey Sí, güey, está tú ayudando y ayudando Está corriendo el egrecito más chingo Sí, así lo estamos haciendo, pues la verdad Nos estamos ayudando los dos, güey Sí, sí, sí Y así va a ser No, tú me arrejaron, güey Me da coraje, güey Porque... A ti te gusta estar donde te tratan mal, güey Me ha dado cuenta, güey No, no, verga, todo bien Así te doy, güey Me doy cuenta, güey Y luego también es igual que tú, güey Donde les tratan mal, no les gusta estar, güey Ay, no es cierto Eso me da coraje Y luego el otro también Que anda aquí en el Ranger Faro También igual No Eh, que... Ay, güey, ya cálmate, güey No mames, no seas panchero, güey No, güey Te bromilla, güey No, güey Mira, güey Es que te das cuenta tú, güey Que cuando la cosa... Es que, güey, siempre me pasa bien, güey Cuando las cosas van bien, güey De una pasa una mamada, güey Dije, otra vez igual, güey ¿Cómo no me va a amargar, güey? Pero ¿para qué me amargaba, güey? Lo era, pensé, decía Ah, pues yo tengo las contras y todo En mi compu de todos ustedes ¿Ves cómo se iban a ver? Ah, sí, sí, así Lo de la bestia Qué bueno que le hicimos todo No, sí, güey Y del Alex también manejo su página, güey No, él también manejo mi página, güey Por ser cómplica lo vas a llevar Sí, sí, no, en el rato, güey La tuya y la del Chor Ahí se van a la ver, güey Ah, no te digo Lo que estás sacando de lucir este hombre Yo me hiciste iba del 30, güey Lo estaba pensando, güey No lo hubiéramos dicho Que era broma Ya, ya llevas En lugar del 30, ahora Él te lo iba a dar a ti Es el 70, el 30 Al revés El 70, el 30 Al revés, ahora sí Bueno, gente, pues Hasta aquí ha llegado el video La neta, estuvo perro Este, no sé por qué se agüitó Si nomás fue una broma Pues la neta, no sé por qué se agüitaría el güey Pero todo bien Acuérdense que Yo soy el Chor Salado No olviden si quieren Si llegan a 10.000 likes ¿Qué vamos a hacer? A ver, yo siempre voy a poner meta, güey La neta, güey Una meta, pues que la gente Comente aquí abajo Y lo que más comente Vamos a hacerse ya los 10.000, lo que sea Tiene ella que comente más Tienes un paracaidón No me lo comenté, güey Ya, este medio perro Que te tiraban de un avión, güey Hala, verga De un avión, de un avión Hala, madre Bueno, gente Yo soy Chor Salado Yo soy Viana Ríos El Eder Caro también Y Ale Reyes, acá de fondo Hala, güey Y aquel camarógrafo Este, pinche De parado de delante Pinche cómplice Doble bandera Ale Reyes, mi llaman Para que me sigan también Doble bandera Nacelo Álvarez, chiquito Hala, güey, no lo sigan Nos vemos en otro video Adiós Adiós